Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morras guapas me trae emoción Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras la oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paz, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que como un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso a mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras la oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si viví de fondo es madre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me he hecho a la perdición Echa a la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.